Vale chicos, revisamos rápidamente cómo termina quedando nuestra quiniela Liga MX de esta jornada 14 Ya sabíamos el día de ayer que había muerto con el resultado de León enfrentando a Cruz Azul Ese empate a ceros nos termina dando en la madre porque le habíamos puesto de 2 a 3 goles Pero bueno, tuvimos el Puebla enfrentando a Toluca, lo gana el visitante 2 a 1, fue correcto Tijuana enfrentando a Querétaro, fuimos por el ambos equipos a Notan, lo gana el visitante 2 a 1, fue correcto La victoria de Chivas 1-0, íbamos con doble oportunidad local empate, fue correcto Tigres enfrentando a Mazaclan, lo gana el visitante, la gran sorpresa de esta jornada 14 Pero para nuestra fortuna habíamos ido de 2 a 3 goles y seguíamos vivo ahí, pero acá se muere León enfrentando a Cruz Azul termina 0-0, fuimos de 2 a 3 goles Que el América derrota 2 a 1 al Monterrey, fuimos por el ambos equipos a Notan, estaba más que amarrado ese partido Y como lo había dicho el día jueves, aquí estábamos arriesgando de más, pero así nos salió la simulación Lo gana el equipo de Pumas 3 a 1, le habíamos puesto un partido de 0 a 1 gol Hombre, era arriba, era en el de León frente a Cruz Azul, acá, aquí vamos a saber Y el partido de Santos frente a Pachuca, fuimos por más 4 goles, más que cantado El equipo de Santos Laguna recibe un chorro de goles en su casa y otra vez, no falla esa apuesta Y el Juárez enfrentando a Dorje Negros con doble oportunidad de empato visitante Estaba más que amarrado este encuentro Entonces así nos fue chicos, cuídense mucho, pásenlo bastante bien, hasta luego